Sabéis que voy a hacer para merendar una tarta de queso, amiguetes, tarta de queso al estilo Nueva York, vais a flipar. Empezamos haciendo la base y para ello cogemos las galletas y las trituramos. Ahora echamos la mantequilla, que le hemos derretido un poquito, y esto lo mezclamos. Bueno, esto está listo. Ahora vamos a echar la base en el molde. Y lo vamos a aplastar. La base la tenemos hecha. Y ahora la metemos al frigorífico. Aquí durante un ratito. Mientras tanto, seguimos con la tarta. Ahora cogemos la maicena y la echamos en un bol. Y echamos también el azúcar. Cogemos medio limón y exprimimos el zumo. ¡Olé! Y también echamos la ralladura del limón. A ver si se deja. Ahora. Echamos los cinco huevos. Y esto lo vamos a batir un poquito. A mezclar más bien. Bueno, esto lo tenemos mezclado. Ahora vamos a añadir el queso. Y lo batimos otra vez. Bueno, chavales y chavalas, esto lo tenemos. Así que vamos a sacar del frigorífico la base de la tarta. Ahora lo dejamos reposar y mientras tanto vamos a encender el horno. Y así reposa un poco más. Lo encendemos a 175-180 grados arriba y abajo. Esto lo tenemos. Lo metemos al horno. Bueno, esto lo tenemos, parece. Vamos a pinchar el palito. Y si sale seco, es que está. Perfecto. Otra es por aquí. Lo tenemos. Lista para comer, amiguetes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.